Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una grandísima aventura en artística. Se van a divertir, se le van a erizar los bigotes de la felicidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la bolsita de los primeros materiales. Todavía nos quedan unas guías. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar este lindo rompecabezas. ¿Listo? Hay unos rompecabezas que dicen alto, otros dicen bajo. ¿Listo? Porque vamos a trabajar alto y bajo. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Entonces, van a decorar libremente este niño. Como ustedes quieran, con colores, témperas, algodones, carcha, lentecuelas. Como ustedes quieran decorarlo. Ustedes son libres de decorarlo. La profe Natalia no les va a decir, tienen que colorarlo. No, como ustedes quieran. Lo ideal es que lo tienen que decorar. Después de decorarlo, lo vamos a recortar. ¿Listo? Lo vamos a recortar por estas líneas. ¿Listo? Lo vamos a recortar. Después de tener recortado nuestro rompecabezas, vamos a tomar una cartulina que viene en nuestros materiales. La vamos a tomar de forma vertical. Vamos a llevar las punticas de arriba con las de abajo. Así. Y vamos a pasar la manito. ¿Listo? Abrimos nuestra cartulina y por esta línea vamos a recortar. ¿Listo? Que nos queden dos pedacitos de cartulina. Dos trozos de cartulina. Después de tener las dos cartulinas, vamos a tomar solo una. Solo una mitad. Solo una mitad vamos a tomar. Y en esa mitad vamos a tomarla de forma vertical. Y en esa mitad vamos a pegar nuestro hermoso y lindo rompecabezas. ¿Listo mis bellos amores? Lo arman y lo pegan. ¿Listo? Acuérdense que lo decoran, lo recortan y en la cartulina lo arman y lo pegan. ¿Listo? Bien bonito. ¿Qué van a hacer después de tenerlo así? Así. Van a tomarle una linda fotografía. Porque imagínense que la profe Natalia va a realizar una creativa galería de rompecabezas. Especialmente de estos rompecabezas. ¿Listo? La profe la va a realizar para que los demás compañeritos se den cuenta cómo ustedes realizaron el trabajo. ¿Listo? Porque es muy importante que ellos digan, wow, miren, ese compañero realizó el rompecabezas con hojitas secas. ¿Sí? Lo ideal es que nuestros amiguitos también valoren nuestro trabajo y vean cómo nosotros trabajamos de lindo. Porque nosotros trabajamos muy hermoso. Después de tomar la fotografía vamos a guardar nuestro hermoso rompecabezas en la carpeta. En la carpeta que tiene cada uno de ustedes. Porque en esa carpeta al final de año se va a realizar el álbum de las lindas aventuras que tuvimos en transición. ¿Listo? Así que deben guardar en la carpeta este lindo rompecabezas. ¿Listo mis amores? Espero que se diviertan. Trabajamos alto y bajo porque es una noción muy importante. Es muy importante que ustedes aprendan que papá y mamá son altos y los niños son bajitos. Los árboles, hay árboles altos, hay árboles bajitos. Hay edificios altos, hay edificios bajitos. ¿Listo mis amores? Estamos también trabajando eso. Alto y bajo con ese rompecabezas. Espero que se diviertan muchísimo. Que se les erice esos bigotes de la felicidad. Y espero esas lindas tareitas. Recuerden que ustedes pueden. Para nosotros no existe esa palabra. Yo no puedo ni tampoco rendirnos. No señores, nosotros podemos. Porque nosotros tenemos el superpoder. ¿Listo mis bellos y lindos amores? Les mando muchos besitos. Muchos abrazos. Los quiero muchísimo. Bye, bye.